Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Eh. No vi el final, quien sabe si la fuerza de este niño me supera o no. No. Los ojos de Beerus parpadearon, otros lo dijeron, como dijo Ta, no estaba feliz, resopló fríamente, y miró hacia el cielo. Oh. Bien, bien. Parece que tú de hoy, en comparación con antes, no eres una estrella y media. Ojalá puedas hacerme experimentar una batalla que sea física y mentalmente agradable. A una altura de 10,000 metros, vas. El rostro de estaba lleno de emoción. Retumbar. Jian Yang no quería forzar a Lai Lai más con él, por lo que inmediatamente salió corriendo con un destello y, en un instante, llegó frente a Bax, levantó la mano y golpeó. Para él, el poder actual es simplemente demasiado grande, si no hay ningún lugar donde desahogarse, entonces solo puede realizar un fuerte ataque de presión sobre este tipo. Retumbar. Jian Yang simplemente lanzó un puñetazo tan simple y golpeó directamente el pecho de Bax, este último no reaccionó en absoluto y no imaginó que la velocidad de Jian Yang sería tan rápida. Auge. Este puñetazo cayó y Buzz salió volando en un instante. Gritar. Jian Yang salió de un solo paso, su figura era como un fantasma y su velocidad saltó instantáneamente en este momento, casi sincrónicamente con Buzz, que voló boca abajo. Retumbar. Vi a Jian Yang ligeramente por encima de Buzz, con las manos cruzadas y apretadas, y luego, volvió a golpear el pecho de Buzz. Auge. Solo para escuchar un sonido de choque sordo. El puño de Jian Yang golpeó el pecho de Buzz, y cuando vi el pecho de este último, instantáneamente se abolló. Retumbar. En ese momento, toda la persona de Buzz cayó como una bala de cañón e instantáneamente cayó al suelo. El impacto de caer desde una altura de 10,000 metros, se puede imaginar lo aterrador que es, así que solo vi aparecer un pozo sin fondo en el suelo. Beerus y Elepantpa miraron rápidamente, y la arena y el polvo volaron. Mira aquí. Los dos jadearon al mismo tiempo, con una mirada inexplicable en sus rostros, y luego se miraron y tragaron saliva al unísono. Este niño. Incluso Beerus también se sorprendió por esta escena, la fuerza del 80% de Buzz, que no es la fuerza del 80% de su Beerus, pero aún así, en las manos de Jian Yang, todavía no es un enemigo de un solo golpe. Entonces, ¿qué nivel ha alcanzado la fuerza de este niño Jian Yang ahora? Da demasiado miedo, en otras palabras, Jian Yang es un mocoso demoníaco, ¿dónde lo encontraste? La cabeza de Xian Pa estaba sudando profusamente en este momento, y pensó que si él era base en este momento, fue bombardeado por el sed de Jian Yang, sin mencionar la muerte en el acto, era inevitable que perdería su efectividad de combate en el acto. ¿El séptimo universo tiene Saiyajin, y tú no tienes Saiyajin en el sexto universo? Beerus miró de reojo al padre elefante sudoroso, inmediatamente se burló y dijo a la ligera. Incluso si eres estúpido, me temo que ha entrado en contacto con tu Saiyajin en el sexto universo, ¿verdad? Tú. Xian Pa fue desacreditado por Beerus, e inmediatamente se puso ansioso, sus pulmones sus ojos y miró a Beerus. Eres el más humillante, obviamente la fuerza es tan fuerte, pero Jian Yang te superó. En tan poco tiempo, es realmente humillante. Es como si no te avergonzaras de lo que dijiste. Beerus no se sonrojó en absoluto y se burló de Xian Pa. Estoy humillado nuevamente, este niño Jian Yang es mi candidato para el dios de la destrucción del séptimo universo. ¿Qué pasa contigo? En el sexto universo, ¿existe un supergenio deslumbrante como Jian Yang? Maldita sea. Elefante Pa estaba atónito por el conjunto de palabras de Beerus y no podía hablar, tartamudeaba y miraba a Beerus, pero no podía decir una palabra. Realmente no tenía nada que decir, tal como dijo Beerus, él, desde que vio a Jian Yang tan pervertido, también regresó al sexto universo y comenzó a buscar noticias de los Saiyajin. El séptimo universo y el sexto universo son gemelos, y si el séptimo universo del universo lo tiene, entonces el sexto universo lo tendrá inevitablemente, a menos que por alguna razón haga que desaparezca. Y después de regresar al sexto universo, también encontró a la familia Saiyajin. Sin embargo, el resultado lo decepcionó mucho. Comparado con el talento de Jian Yang, los Saiyajins de su sexto universo pueden describirse como insignificantes al extremo, y no hay comparación en absoluto. Ejem. Aquí, hubo un violento sonido de tos en el pozo sin fondo. Gritar. Jian Yang voló, de pie en el aire, con las manos detrás de la espalda, y su cuerpo estalló con brillantes llamas de energía de color blanco plateado. Pronto. Una figura voló desde abajo, erabas un poco avergonzado. Tú, chico. Tan pronto como vas apareció, su mirada en Shang Tian Yang se divirtió de inmediato, y le dio un pulgar hacia arriba a Jian Yang una y otra vez, y dijo. La fuerza está realmente bien, mi fuerza del 80%, en tus manos, no hay forma de contraatacar. Esto, es increíble. De hecho, se sorprendió por la fuerza mostrada por Jian Yang, ya sabes, su fuerza del 80% ha alcanzado el nivel de potencia de fuego total de Beerus. Y este nivel, bajo el Kung Fu de Jian Yang, fue derrotado en un instante. Entonces, ¿qué tan aterradora es la fuerza de Jian Yang? Al menos, también era una existencia poderosa que estaba cerca o incluso al mismo nivel de poder de combate que él. Lord Bass, creo que es mejor que luches contra mí con todas tus fuerzas, de lo contrario, es posible que no puedas reaccionar en absoluto, y ya perderás. Jian Yang hizo un gesto con la mano en la espalda, hizo un gesto de ataque preparatorio y detrás con una sonrisa. Bien. Bass no estaba enojado cuando escuchó este tipo de palabras, desde ahora fue derrotado fácilmente por Jian Yang por 8 de 10 millas, esta escena no puede verse, la fuerza de este niño definitivamente no es tan simple como hablar en grande, pero realmente tiene una fuerte fuerza en la mano. Vamos. Jian Yang estalló en un grito y luego se puso en marcha de nuevo. Momento. Cuando Jian Yang corrió hacia Bass y, este último explotó repentinamente con un aura aterradora, y una fuerte presión golpeó, y en un instante, estallaron ondas de choque de energía, expulsando directamente a Jian Yang. En este sentido, todo el cuerpo de Bass brilló con un estallido de energía ardiente, y dio un paso, siguiendo instantáneamente a Jian Yang, cuando estaba listo para levantar la mano para atacar. Eh. De repente. Una aterradora sensación de peso llegó al extremo, haciendo que los movimientos de sus manos e incluso sus pensamientos se ralentizaran en este momento. Retumbar. La razón por la que Bass tuvo este cambio fue natural porque Jian Yang usó la ley de la gravedad. Bajo la influencia de la ley de la gravedad, en este momento, no es tan simple como destruir el multiplicador de gravedad del reino de Dios, sino el multiplicador de gravedad que Jian Yang puede soportar. Si desea preguntarle a Jian Yang qué multiplicador de gravedad puede soportar, entonces él puede decirle de manera muy responsable, incluso si se trata de una existencia ordinaria de nivel de poder de combate de nivel de ángel, definitivamente no podrá reaccionar y adaptarse en un instante. En otras palabras, el límite de gravedad que puede soportar está mucho más allá del nivel de poder de combate ordinario de un ángel. Auge. Jian Yang aprovechó el momento en que Woods todavía estaba perdido en la concentración, levantó la mano y lanzó cientos de miles de golpes al menos en un instante. Cada golpe está en la misma posición, y el daño causado por esto no solo se acumula varias veces. Ah. Gravity desapareció en este momento, y los gritos de dolor de Bass resonaron en el aire. Esto. Parece que debería ser así, Bass, que ya estaba en un estado de fuego total, fue golpeado por Jian Yang, que hizo que Berus y Xiampa se miraran de nuevo, esta vez, gotas de sudor del tamaño de fríjoles aparecieron en el cerebro de Berus. Xiampa tragó saliva varias veces, estiró la mano para secarse el sudor frío de la cabeza y luego dijo. De esta manera, parece que este tipo Bass no es el oponente de Jian Yang. Xia o Jian Guillen, él. Por otro lado, Waze también se sorprendió por esta escena, originalmente pensó que la fuerza de Jian Yang ahora había alcanzado el nivel de Berus, lo cual era lo suficientemente increíble. Ahora, en realidad ha alcanzado el nivel. De Bass, el veterano dios de la destrucción. Además, no es difícil ver por el golpe de ahora, parece ser un poco mejor que el viejo dios de la destrucción como Bass. Qué terrible potencial. Bardos no dijo tal elogio en el lado, pero se sorprendió por la fuerza que mostró Jian Yang en este momento. Ella sabía cuál era la fuerza de Jian Yang hace unos años, y cuánto tiempo había pasado ahora. Inesperadamente, ha crecido hasta este punto. No existe el llamado período de cuello de botella para su práctica. Bardos no pudo evitar sospechar de Jian Yang. Lo más importante es que ella también tiene la existencia de Saiyans en el sexto universo, pero cuando ve al grupo de Saiyans en el sexto universo, compara a Jian Yang, quien ahora está golpeando al dios Bass del decimo quinto universo como si golpeara a un tres, niño de un año. Bardos no pudo evitar sacudir la cabeza en su corazón. No es la raza Saiyajin la que es poderosa, sino el individuo Jian Yang. No es exagerado decir que ningún Saiyajin puede alcanzar la altura de Jian Yang. Poderoso de hecho. De hecho aterrador. En comparación con la conmoción de las personas a su alrededor, Luna estaba mucho más tranquila, solo para ver sus ojos parpadear, asintió levemente y habló. Me temo que hay fuerzas más poderosas que no han sido utilizado por los candidatos de Jian Yang, ya ves, él venció al Orbutz con fuerza, pero fue demasiado fácil. ¿Nani? ¿Todavía no ha usado su poder más poderoso? Las palabras de Luna, inmediatamente plantaron sus cabezas, y luego, en el momento en que se levantaron, solo escucharon el rugido de las explosiones en el cielo. Inmediatamente. Todos volvieron a mirar al cielo, sin saber cuándo Bass se había transformado en la forma del dios de la destrucción, pero en comparación con la forma del dios de la destrucción como Verus o Cutra. La forma de dios destructivo de Bass en este momento estaba cubierta con una película de luz similar a una armadura de energía, y los tres cristales en forma de diamante en su pecho irradiaban una luz brillante de color amarillo dorado. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. En este momento, parece que Buzz realmente parece un poderoso dios de la destrucción. Muy bien. Alternativo de Jian Yang, parece que tu fuerza está lejos de ser tan simple como imaginaste. A continuación, esta es mi verdadera forma, no sé si puedes resistirte. La voz de Bass estaba extremadamente tranquila en este momento. Y miró a Jian Yang sin la menor fluctuación en su rostro. En este momento, él es verdaderamente una postura piadosa, fría y despiadada. Es inútil hablar más, ver la verdad bajo tus manos. Jian Yang se rió entre dientes y enganchó su mano hacia Bass. Gritar. Cuando Bass vio a Jian Yang tan grande, inmediatamente brilló como un trueno e instantáneamente explotó frente a Jian Yang. Retumbar. Butch en esta forma no es algo que la gente común pueda resistir, pero levantó la mano y en la superficie de su palma había una explosión de un rayo dorado. Luego, en el momento en que la palma se convirtió en un puño, otro rugido atronador explotó en los oídos de Jian Yang. Auge. Para este tipo de ataque de campanas y silbatos, Jian Yang solo tuvo un leve movimiento, es decir, estiró su mano derecha y disparó hacia el puño de Bass. Vi los puños de Jian Yang y Bass chocar juntos, lo que instantáneamente hizo temblar el espacio alrededor del reino del dios de la destrucción. Tronado. Obviamente, no provocó ningún movimiento mayor, pero escuchó el rugido de las explosiones en el espacio. El nivel de estos dos tipos se siente como si estuviera a punto de destruir el reino de dios. Waze, mira el punto. Jian Yang y Bass estaban ubicados sobre el cielo, naturalmente, no sabían eso en este momento, grietas apareció en la tierra que destruyó el reino de dios, y el suelo se conmocionó y fue extremadamente aterrador. Lord Beerus no necesita entrar demasiado en pánico, con la hermana Luna aquí, incluso si Xiao Jian Yang y Lord Bass son lo suficientemente fuertes como para el poder de combate ordinario de nivel de ángel, no pueden romper el reino de dios. Waze estaba muy tranquilo, mirando a Jian Yang y Bass que chocaban cada vez más ferozmente en el cielo. Da miedo. Esto crece. Una existencia de nivel de poder de combate de nivel angelical como él, no hace falta decir que es naturalmente aterrador. De un vistazo, estaba claro que la batalla entre Jian Yang y Bass realmente tenía ventaja. Este no es un punto clave, ¿qué es lo principal? Cada golpe de Jian Yang es extremadamente elegante, tranquilo, muy difícil para cada golpe de Bass, completamente dos conceptos. Auge. En el cielo. Jian Yang lanzó otro golpe a Bass y no aprovechó de inmediato la victoria para perseguirlo, sino que permaneció en el aire, con las cejas ligeramente arrugadas y su rostro también mostró una expresión un poco atractiva. Encontró un problema muy serio. Es decir, lo que siempre había sentido era solo una existencia de nivel de poder de combate a nivel de dios de destrucción superior. Sin embargo, ahora parece que solo rompe el límite del aumento normal de 50,000 veces en el poder de combate para atravesar Super Saiyan 2, y con otras habilidades mágicas, tiene la capacidad de reducir la dimensionalidad de Bass, el dios de la destrucción. Esto. Estaba más allá de sus expectativas. Godly Shao. Ahora me estoy transformando en una forma de Super Saiyan 4 de Truebundar y Brea Trouge, y mi poder de combate alcanzará el nivel aterrador de 100. Y bajo la forma de transformarme en un Super Saiyan 2 de avance, es un nivel de 10, y en realidad tiene la fuerza para vencer a Bass. Las cejas de Jian Yang se fruncieron un poco más, de hecho, su fuerza actual no era el nivel de poder de combate de nivel de dios de destrucción super superior, pero rompió los grilletes del dios de la destrucción y alcanzó el nivel de aún más terrorífico poder de combate a nivel de ángel. Pensando en esto, Jian Yang parpadeó un par de veces, viendo al inflexible Woods correr hacia él nuevamente, en este momento, no estaba muy interesado en llevarse a Woods. Solo quería confirmar si su fuerza actual era una existencia al nivel del poder de combate angelical. De este modo, retumbar. Jian Yang siempre ha sido un hombre de acción, y en el momento en que Bass corrió hacia él, instantáneamente explotó toda la energía escondida en su cuerpo. En este momento, todo el espacio del reino del dios de la destrucción comenzó a temblar. Zumbido. ¿Qué está sucediendo? Bass, que todavía estaba a la mitad del camino, fue inmediatamente llevado a 108,000 metros por la onda de choque de energía que explotó Jian Yang, y cuando regresó, miró el enorme estallido de energía en el cielo, como un horno, que hizo que su la cara de repente mostró duda. Esto. Oh, Dios mío. Qué aliento tan aterrador. Este es realmente el nivel de aliento que los dioses pueden alcanzar. Abajo. En el suelo, los ojos de Beerus y Xiampa, y gotas de sudor del tamaño de un frijol una vez más, gotearon de sus cabezas al suelo. Auge. En este momento, sin mencionar a Beerus y Xiampa, incluso Weiss a un lado no pudo evitar tragar saliva, y su rostro mostró una mirada complicada. Hermana Bardos, hermana Luna. Weiss gritó y luego habló. Yo, no hay error de inducción, ¿verdad? Bardos respiró hondo y miró a Jian Yan, que se había transformado en un verdadero límite, y atravesó la forma Super Saiyan 4 sobre el cielo, y su rostro mostraba un poco de confusión. ¿Sí? Es el color de la confusión. Un ángel tan poderoso como Bardos, cuando sintió un aura tan aterradora en el cuerpo de Jian Yan ahora, su rostro no pudo evitar mostrar confusión. Poder de combate a nivel de ángel. Bardos estaba sorprendido y no sabía qué decir, pero aunque Luna estaba igualmente sorprendida, todavía estaba en un rango aceptable, y después de reaccionar, inmediatamente escupió estas cinco palabras. Bastante seguro. Weiss mostró un poco inesperado en su rostro, parece que realmente no cometió un error al sentir, Xiao Jian Yan realmente lavó el plomo Hua, rompió los grilletes del dios de la destrucción y se transformó en una existencia en el nivel de poder de combate a nivel de ángel. Esta forma de transformación, es aterrador. Beerus sonrió amargamente, especialmente cuando supo que la fuerza de Jian Yan había alcanzado el nivel angelical de poder de combate contra el cielo, no sabía qué palabras usar para expresar el conmoción en su corazón en este momento. Este pequeño, Ejem, el candidato de Jian Yan saltó tantos niveles seguidos que fue bastante inesperado. Xiampa no sabía qué decir, inconscientemente llamó mocoso a Jian Yan 850, pero cuando volvió la cabeza y pensó en ello, aunque era un dios de la destrucción, este último era sólo un candidato para el dios de la destrucción. Sin embargo, esta fuerza es completamente desigual. Jian Yan realmente quería matar a Xiampa, y ni siquiera tomó un segundo cuando las condiciones lo permitieron. En el cielo, Jian Yan sintió la interminable energía creciente en su cuerpo en este momento, y su rostro mostró emoción. Lord Bass, esta es mi forma más poderosa. A continuación, espero que puedas. Jian Yan miró directamente hacia adelante y habló, pero de repente descubrió que la figura de Bass había desaparecido, lo que lo dejó atónito. Luego, miró hacia abajo y vio a Bass sonriendo y saludando a Jian Yan junto a Luna y los demás, mirándolo como si la persona que había participado en la batalla en este momento no fuera él. A esto, Jian Yan no pudo evitar hacer un puchero, pero si lo pensaba, su fuerza ahora probablemente era mucho más de lo que Bass podía manejar. En otras palabras, frente a una fuerza tan aterradora, es absolutamente luchar estúpidamente hasta el final en la primera vez. Después de todo, esta no es una batalla de vida o muerte, y no hay vergüenza en admitir frente al poder duro absoluto. Pensando en esto, Jian Yan también entendió que la batalla no podía continuar, por lo que inmediatamente regresó de la forma Super Saiyan 4 de Truebundar y Breaktroul, Zed, a la forma normal. Gritar. Jian Yan cayó al suelo en un instante. Guay. Todos los presentes enfocaron instantáneamente sus miradas en el cuerpo de Jian Yan. La transformación de la que acabas de ser capaz de permitirte alcanzar el nivel de poder de combate de nivel de ángel, ¿tienes la capacidad de seguir luchando? Beerus inmediatamente se acercó y preguntó. Así es la naturaleza. Jian Yan asintió, sonrió y habló. Silbido. Al escuchar las palabras de Jian Yan, Beerus, Xian Pa y Bas se quedaron boquiabiertos. Alcanzar temporalmente el nivel de poder de combate a nivel de ángel y tener la capacidad de continuar luchando al nivel de poder de combate a nivel de ángel son dos cosas diferentes. Para este último, entonces el actual Jian Yan es una existencia completa de nivel de poder de combate a nivel de ángel. Horrible. Tres dioses de la destrucción me miras, te miro, por un rato no sé qué decir. La conmoción provocada por Jian Yan fue demasiado aterradora. Cuánto tiempo ha pasado desde entonces, e inexplicablemente se ha disparado al nivel de poder de combate a nivel de ángel. Eso es una exageración. Exageradamente, si no lo hubiera visto con sus propios ojos, me temo que ninguno de los presentes creería algo tan fantástico. En este documento antiguo, siempre siento que todavía hay algo oculto. Beerus volvió a los textos antiguos. Incluso, en este momento, y mucho menos que Beerus creyera, todos los presentes, incluida Luna, no pudieron evitar tener esta duda. En los documentos antiguos, hay alguna gran oportunidad. No dije que hay una causa orgánica. Pero esta oportunidad, solo yo puedo elegirla. Jian Yan se rió entre dientes y habló. ¿No viste que comprendí una forma tan nueva? En el interior, era el único dios verdadero de los Saiyajin, ya que inexplicablemente me dio una gran oportunidad. Naturalmente, no podía decir la verdad, la clave era decir la verdad, este tipo de verdad era demasiado impactante para ellos. De todos modos, entre las celebridades que han visto su verdadero rostro, solo se encuentra el rey de los ángeles, así como el rey Sharada y el gran sacerdote. Además, Jian Yan no podía pensar en nadie más que pudiera desacreditar su identidad como Yamosi. Por lo tanto, Jian Yan no tenía ninguna presión. Además, incluso si no tomó la iniciativa de alertar al gran sacerdote, estaba expuesto. Que Jian Yan también tenía demasiadas excusas para excusar su identidad como Yamosi. Es solo una flor similar. El tiempo está tan lejos, él es Jian Yan, el nombre Yamosi, solo existió en el período primitivo, ¿qué tiene que ver con él? Al escuchar las palabras de Jian Yan, Berus hizo un puchero, naturalmente sabía que la posibilidad en este antiguo documento no tenía nada que ver con él. Pero. Eso es lo que quería decir. De ninguna manera, cualquiera que sea repentinamente arrojado por la estrella en ascenso a la vez, o incluso directamente, en el caso de una relación excelente, que no pensará en ridiculizar una o dos palabras al principio. ¿Es realmente extraño, que está registrado en este antiguo documento? Puedo entender algunas de las palabras de Dios, pero, ¿no son todos los nombres de algunas cocinas? Susurró Luna a un lado, no sé. Cuando en ese momento, los documentos antiguos volvieron a su mano, los tomó en su mano y los examinó cuidadosamente, un par de hermosas cejas de sauce ligeramente condensadas, se puede ver que tiene cada vez más curiosidad por los documentos antiguos. En sus manos. Zumbido. En este momento, todo el reino de Dios de la destrucción del séptimo universo comenzó a temblar. Berus y Xiampa estaban ligeramente atónitos. Resucitado. Zumbido y habló. Y no son sólo uno o dos universos los que han revivido, los tres universos restantes han revivido juntos. Los ojos de Jian Yang parpadearon y habló. Con su inducción, naturalmente controló el movimiento de esta vez, sus cejas ligeramente provocadas y su corazón estaba extremadamente interesado en los dioses de los dos universos detrás. Ahora ya no está mirando la existencia del nivel de poder de combate de nivel de Dios de destrucción ordinaria. Sólo cerca del poder de combate de nivel de ángel, y la existencia de un nivel de poder de combate de nivel de ángel real puede permitirle luchar felizmente. Dieciocho universos se reúnen de nuevo. Los extraños ojos de luna fluyeron con un extraño brillo, y su mirada se desplazó lentamente hacia Jian Yang, y sus hermosos ojos siempre han sido el límite del universo, no sé si habrá más de dieciocho años. Y este, obviamente, bajo la situación actual, sólo este candidato de Jian Yang y el God Breaker del décimo octavo universo tienen las calificaciones para competir para convertirse en uno. Por supuesto. Si Mei también puede dar ese paso, será aún más interesante. Los ojos de luna parpadearon, y una desconocida sonrisa expectante apareció en su rostro. Ai-ji 774, 7 de mayo. Esta mañana, Jian Yang se despertó de su sueño. Mirando a las dos esposas acostadas a su lado, su rostro mostró satisfacción. Ha pasado un año completo desde que regresó al mundo principal del espacio-tiempo de la era primigenia y recuperó por completo los dieciocho universos. Este año fue tranquilo para él y pasó la mayor parte de su tiempo con su esposa e hija. Pero eso es todo, su fuerza se ha disparado en el último año. Ahora su efectividad de combate sólo en condiciones normales ha alcanzado un aterrador 2, 5, sin mencionar su efectividad de combate bajo transformación. Ai-ji 7745, 7 de mayo. Hoy es el día de la 25 primera conferencia de artes marciales bajo el cielo. Al mismo tiempo, también es el día en que comienza oficialmente el capítulo de Majin Buu. Jian Yang se levantó lentamente y, después de un rato de la bar, llegó al claro del patio trasero, caminó un poco pensativo, y su rostro mostró algo una expresión un poco inexplicable. Tan pronto como hace un año, cuando regresó a la tierra, naturalmente sabía que este tipo, Babidi, había unido fuerzas con Dapura, el rey del reino de los demonios, para esconderse en una isla en el norte de la tierra. Para estos dos pequeños Karami, a Jian Yang, naturalmente, no le importará. Incluso Majin Buu, que no se ha recuperado por completo, Jian Yang no puede ponerse los ojos. En su opinión, con su fuerza actual, por no hablar de un movimiento real, incluso un estornudo casual es suficiente para matar a Majin Buu. Su fuerza ha excedido el límite que puede soportar en esta etapa, e incluso en la última etapa de Dragon Ball, nadie puede resistir su golpe. Es un sentimiento, vayan y vean, solo para ver cómo ha crecido este niño Goku en los últimos años. Jian Yang bostezó, y luego, justo cuando estaba a punto de ir al lugar de la primera conferencia de artes marciales del mundo, gritar. Un sonido de ruptura a través de los sonidos del aire. En el segundo siguiente, su hija Jian Xiaoli ya había saltado sobre la espalda de Jian Yang como un wombat colgante. Papá, ¿a dónde quieres ir en secreto? Sonó la voz suave y pegajosa, y Jian Yang ni siquiera tuvo que mirar hacia atrás, sabía que esta chica estaba haciendo pucheros en este momento. Obviamente, la niña tenía mucho miedo de que Jian Yang dejara repentinamente la tierra nuevamente. Lo más importante es que el aliento de Jian Yang de hoy no es algo que la gente casual pueda percibir su presencia. Jian Yang estaba un poco sorprendido por esto. La inducción de la niña parece ser más fuerte que la de él. Básicamente, mientras Jian Yang no esté en un espacio extraño, la niña puede sentir fácilmente su presencia. La vigésima quinta conferencia de artes marciales de Tianxia se lleva a cabo hoy, déjame ver si la fuerza de tu segundo tío ha aumentado en los últimos años. Jian Yang se rió entre dientes, abrázalo. Nosotros. Dejar. Gritar. Las figuras del padre y la hija parpadearon e instantáneamente desaparecieron en el espacio abierto en el patio trasero de la casa. ¡Satán! 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 Tan pronto como el padre y la hija de Jian Yang se teletransportaron a la puerta de la primera conferencia de artes marciales del mundo, escucharon el sonido de un tsunami rugiente en la montaña. A esto, Jian Yang no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír. No podía imaginar que Satanás todavía fuera un ídolo de clase mundial que los terrícolas apoyaban y adoraban en el lado positivo. Es el señor Jian Yang. ¡Señor Jian Yang! Y con la aparición del padre y la hija de Jian Yang, inmediatamente, los dos lados se encuentran. ¡Ese es Satanás! Pero realmente hay suficiente poder de tigre falso de zorro. Clint miró al extremadamente popular Satanás allí, y su rostro de repente mostró desdén. ¡De ninguna manera! La gente sabe cómo detectar fugas. Servió Yamcha por un lado. La fama o algo así, para los guerreros Z y otros grupos, no les importa en absoluto. ¡Hola! ¡Princesita! En este momento, Jian Xiaoli saltó de la espalda de Jian Yang, y todos la saludaron de inmediato nuevamente. Jian Xiaoli respondió uno por uno, ahora es completamente una mujer adulta, pero frente a Jian Yang, sigue siendo una niña que nunca crecerá. Mientras todos entraban uno por uno. En sus palabras. ¿Dónde va papá, Baxi Aoli? En este sentido, Jian Yang, naturalmente, no puede ayudar. Quien lo hizo una hija esclava. La hija se pega al padre, eso también es algo normal. Pronto. Todos llegaron al lugar, y con la admisión de Monkey King y Vegeta en el último segundo, el registro llegó justo a tiempo y terminó. Esta vez, Jian Yang, la primera conferencia de artes marciales del mundo, todavía lo sabe muy bien, porque se quedó estancada el mismo día en que se abrió el capítulo de Majin Buu, por lo que sabía que había 35 concursantes de la división junior y 194 concursantes de la división adulta. Además, la ronda preliminar anterior se cambió a una máquina de boxeo para probar la fuerza. Quien tenga más poder podrá entrar directamente entre los 16 primeros. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Además de Zetao Warrior y otras personas, hay algunas caras crudas y familiares en los 16 en el trabajo original. Al mismo tiempo, hay dos personas demonizadas. En cuanto a la participación del padre y la hija de Jian Yang, debe haber exprimido directamente a los dos transeúntes Xiaokalami. Sin embargo, la primera conferencia de artes marciales del mundo es solo un aperitivo, y la verdadera batalla es el momento en que Majin Buu despierta por completo. Pensando en esto, Jian Yang no pudo evitar mirar hacia San Wukong y Vegeta. En el trabajo original, el rey mono durante este periodo se transformó en la forma de Super Saiyan 2, con un poder de combate de 200 mil millones de puntos. En el caso de transformarse en Super Saiyan 3, alcanzará la asombrosa cifra de 600 mil millones y luego crecerá a unos 800 mil millones de puntos. En cuanto a Vegeta, la forma de Super Saiyan 2 tiene aproximadamente 180 mil millones de puntos, y después de la demonización, tiene solo 200 mil millones de poder de combate. Ahora, Jian Billones de Billones de Yan lo miró y descubrió que el valor de poder de combate final de San Wukong había superado con creces el original, alcanzando un asombroso 1, es decir, 1 poder de combate. El poder de combate final de Vegeta también es mucho más fuerte que el original, alcanzando el nivel de 550 mil millones de puntos. En este sentido, Jian Yang probablemente sabía que el demonio Buu de este mundo debía ser derrotado cuando nació. Al pensar en esto, Jian Yang no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír, y no pudo evitar preguntarse si no habría ningún Buu amable en el equipo de Guerreros Z en este mundo. Para ser honesto, para el amable Buu, la mayoría de los fanáticos de Dragon Ball probablemente no lo odien, e incluso se puede decir que es extremadamente popular. Ténis de mesa. En este momento, se escuchó el Gong, lo que indica que comenzó oficialmente el 25º Boxeo Power Qualifier de la Primera División Mundial de Adultos de Artes Marciales. Mientras tanto, en una isla en el norte de la Tierra, bajo Tierra, en una enorme nave espacial, un tipo bajito y feo miraba con entusiasmo al embrión oscuro que latía como un corazón frente a él y mostraba Majin Buu, Majin Buu. Debes recuperarte del alimento del poder oscuro, y luego avanzarás hacia el dios demonio Buu. Ja ja ja. Veo quien más tiene la fuerza para evitar que dominemos este universo. Larga vida al señor Babidi. Un hombre alto con piel rosada en el costado se arrodilló inmediatamente en el suelo, este tipo no es Dapura, conocido como el rey del mundo de los demonios. Esta es la sede de la Primera Conferencia de Artes Marciales del Mundo. Los 16 primeros de la División Senior ya están decididos. Debido a la incorporación de Little Princess y Jian Yang en este mundo, se perdieron dos concursantes que habrían aparecido en el mundo original. Sin embargo, estos concursantes tienen poco impacto en la trama. En este momento, Jian Yang y los demás caminaron lentamente hacia el ring de competencia de la División Junior. Sin embargo, en el camino, se encontró con el rey del reino del Este Shenzhen y su séquito Hebit, que venían en busca de San Wukong. Y desde el momento en que Vic vio al rey del reino del Este Shenzhen, un sudor parecido a un frijol apareció repentinamente en su frente y en la punta de su nariz, y su rostro ya verde se volvió aún más oscuro. Ese tipo. El rango divino de Bike era demasiado bajo, y para la existencia de Jian Yang, naturalmente no podía sentir el horror de esta persona. Sin embargo, el rey del reino del Este Shenzhen estaba lejos de estar calificado, debido a Nine Seven Seven, y en este momento, la mirada de Vic sobre este tipo, e incluso la opresión del verdadero superior, instantáneamente hizo que su cuerpo temblara incontrolablemente. Hola. Señor Rey Mono. El rey del reino del Este Shenzhen y Hebit llegaron lentamente, y sus miradas recorrieron los rostros de San Wukong y los demás, y sus rostros no mostraban preocupación. Pero cuando su mirada se fijó en el cuerpo de Jian Yang, los dos, cuyas expresiones tranquilas de repente se asustaron en este momento. Señor Rey Dios del Reino del Este, esto, esto. La frente y la espalda de Hebit estaban llenas de sudor en sus ojos en este momento, y la sensación que Jian Yang le dio en este momento era un dios. Cómo sentir que el superior innato lo oprimía y lo hacía extremadamente aterrorizado. Esto. Hebit puede describirse como entrando en pánico en este momento, pero el rey del reino del Este, Shenzhen, no está mejor, también está sudando y su corazón está acelerado. Su posición divina es más noble que Hebit, por lo que su sentimiento intuitivo también es más intenso y violento que Hebit. Ahora él no es el libro original, tiene cierta comprensión del dios de la destrucción, porque Beerus ha aparecido en la tierra más de una vez, y San Wukong también ha entrado en contacto con la existencia de Beerus. Por lo tanto, el rey del reino del Este Shenzhen en esta vida no es una existencia ignorante como en el trabajo original. Solo sabía que después de la existencia del dios de la destrucción Beerus, en este momento, cuando se encontró con Jian Yang, quien fue reprimido por la posición divina, su primera reacción fue si este era el legendario dios de la destrucción Beerus. Todo tiene la culpa de que esos adultos no me dijeron cómo era Lord Beerus, de lo contrario, habría podido saber por primera vez si esta persona frente a mí era el legendario dios de la destrucción. En este momento, Xinkai estaba realmente confundido y su rostro no podía dejar de mostrar horror. Toca, toca. Inmediatamente, el rey del reino del Este, Shenzhen, no se atrevió a pensar más, se apresuró a dar un paso adelante y luego, ante la mirada atónita de Beerus, Billy respetuosamente le hizo un gran regalo a Jian Yang. Rey del reino del Este, Shenzhen, vea a mi señor. Jevit, mira a mi señor. Jevit también dio un paso adelante de inmediato, dio un paso detrás de Xin y saludó respetuosamente a Jian Yang. Aunque el rey del reino del Este, Shenzhen, no sabía cuál era la verdadera identidad de Jian Yang, a partir de esta sensación de opresión, supuso que este Lord Beerus, el legendario dios de la destrucción, también era un dios de la guerra extremadamente poderoso. No piense que el dios del rey del reino y el dios de Beerus que destruye al dios están en la misma relación, pero de hecho, la disparidad en el poder lleva al hecho de que incluso cuando el verdadero rey dios del reino ve a Beerus, definitivamente se trata respetuosamente como adulto. Al final, este mundo sigue siendo un mundo donde la fuerza reina suprema. No ves a los ángeles de los 18 universos, aunque aparentemente están liberados de la existencia del dios de la destrucción, pero de hecho, ¿qué dios de la destrucción de cualquier universo no se atreve a respetar a los ángeles de cualquier universo? Este es un símbolo de fuerza. MMM. Ante el respetuoso saludo del rey del reino del Este Shenzhen y su séquito Jevit, Jian Yang estaba muy tranquilo. Después de alcanzar su nivel, y mucho menos la existencia de un dios rey del reino del Este, era un verdadero dios rey del reino, y no se atrevió a hacer más tiempos frente a él. Debes saber que el Jian Yang actual es una verdadera existencia de poder de combate a nivel de ángel, que en otras palabras, definitivamente está calificado para competir por el título del dios de la destrucción más fuerte en los 18 universos. Incluso para exagerar, todos los ángeles tienen subordinados directos, grandes sacerdotes. Entonces, ¿no puede Jian Yang convertirse en un subordinado directo del dios de la destrucción de los 18 universos y ser llamado el gran dios de la destrucción? Hermano mayor, ¿el rey dios del reino del Este? ¿Este tipo también es una deidad? Cuando San Wukong escuchó la presentación del rey del reino del Este Shenzhen, su rostro inmediatamente mostró sorpresa y luego preguntó. Recuerdo que Lord Beerus, que a menudo se mezclaba contigo, parece ser un dios, ¿verdad? Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Mientras hablaba, desvió la mirada hacia el rostro del rey del reino del Este Shenzhen y descubrió que el cuerpo de esta pequeña deidad temblaba incontrolablemente en este momento, como si hubiera escuchado. Algunas palabras muy terribles. ¿Tú, qué acabas de decir? El rey del reino del Este, Shenzhen, miró a San Wukong con una expresión de asombro, y luego exclamó y habló. Lord Beerus. ¿Es el legendario Lord Beerus, el dios de la destrucción? Es como, sí, maricón. En un instante, cuando llegó la admisión de San Wukong, vi al rey del reino del Este Shenzhen y su séquito jevi caer repentinamente al suelo uno tras otro, y sus ojos estaban llenos de horror cuando miró a Jian Yang en este momento. Aunque sabían que el adulto frente a ellos no era el legendario Lord Beerus, el dios de la destrucción, la existencia que podía mezclarse con el dios de la destrucción Beerus era al menos un dios de la guerra extremadamente poderoso. Aunque el rey del reino del Este Shenzhen nunca había visto a Beerus, conocía el horror de este Lord Beerus, el dios de la destrucción, de boca de sus predecesores. Por lo tanto, en su opinión, la existencia que puede jugar con este aterrador dios de la destrucción, Lord Beerus, puede jugar así, así que también es un dios de la guerra extremadamente aterrador y brutal. Pensando en esto, el rey del reino del Este Shenzhen inmediatamente se levantó del suelo y luego se inclinó ante Jian Yang varias veces. Como el rey dios del reino del Este, no tenía dignidad en este momento, porque frente al Lord Beerus, el dios de la destrucción, en el recordatorio de sus predecesores, debe ser respetuoso, siempre que sea un poco descuidado. Todavía es muy probable que sea destruido directamente. Y su postura en este momento obviamente era ver a Jian Yang como un dios brutal y poderoso como el dios de la destrucción Beerus. Por la postura del rey del reino del Este Shenzhen en este momento, esto hizo que la cara de Jian Yang no pudiera evitar mostrar una mirada extraña. Lógicamente hablando, su identidad como candidato al dios destructor del séptimo universo no debería haber sido transmitida todavía. Además, él es solo un candidato para el dios de la destrucción, incluso si el rey del reino del Este Shenzhen no se ha convertido en un dios rey del reino real en este momento, por lo que las posiciones de los dos no deberían ser muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la razón de este gesto? Es solo que conoce a Beerus, el dios de la destrucción. Pensando en esto, Jian Yang no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír. De esta manera, el nombre de Beerus puede hacer temer a muchos dioses del séptimo universo. ¿Dios del rey del reino del Este, Xin, eh? Jian Yang miró a Xin, que estaba paralizado en el suelo y sudoroso, y habló. Hablaré de algo más tarde, ahora todos están ansiosos por ver el juego del Junior. ¿Sí? Xin y Hebit saltaron apresuradamente del suelo y luego, obedientemente, se hicieron a un lado, siempre encorvados, sin atreverse a levantar la cabeza en absoluto. Mira aquí, Jian Yang no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír. En su corazón. Para ser honesto, no hables de él, básicamente a la mayoría de los fanáticos de Dragon Ball no les debería gustar mucho este rey del reino del Este Shenzhen durante este periodo de Majin Buu. Tan pronto como apareció, estaba lleno de X, y se veía bastante como eso. Como resultado, cuando se abrió oficialmente el capítulo de seguimiento de Majin Buu, la aparición del huevo instantáneamente hizo que la gente no tuviera ninguna expectativa por él, e incluso tuvo un pequeño sentimiento de disgusto. Sin embargo, el rey del reino del Este Shenzhen de este mundo parece tener un poco más de conocimiento que él en el trabajo original, y no debería ser demasiado estúpido. Para este punto, Jian Yang, que siempre ha estado disgustado, sintió que no debería ser demasiado desagradable. Toca, toca. Jian Yang tomó la iniciativa y el grupo se fue con una sonrisa. Veintiséis después de varios minutos, el rey del reino del Este Shenzhen y Hebit, que estaban parados encorvados en su lugar, levantaron lentamente sus cuerpos, y luego el maestro y el sirviente se miraron, ambos mostrando sonrisas irónicas. Este adulto da una sensación de opresión, y definitivamente no es una simple deidad. Hebit, ¿escuchaste al señor rey mono? Xin respiró hondo, extendió la mano y se limpió el sudor frío de la cabeza, y luego tragó saliva y dijo amargamente. En esta tierra, realmente hay todo tipo de personas y caballos reunidos aquí. Lo más importante es que, como el dios rey del reino del Este, parece ser alto y alto. Pero, de hecho, no sirve para nada. Ese señor, incluso si no es amigo del dios legendario. De destrucción, Lord Beerus, la relación no debería ser mala. Incluso podría ser un poderoso dios de la guerra del mismo nivel que Lord Destroyer. Hebit, también se secó el sudor frío de la cabeza e inmediatamente no pudo evitar empezar a adivinar. No es sin esta posibilidad. Hebit, de esta manera, el señor Sanwukong y ellos tienen una muy buena relación con estos dioses poderosos. Tal vez, esta vez, la posibilidad de bloquear la recuperación de Majin Budu será un poco más grande. Una sonrisa de emoción y anticipación apareció en el rostro de Xin. No sabía qué tan fuerte era el legendario dios de la destrucción, Lord Beerus, ni qué tan poderoso era el adulto que acababan de ver. Pero, no ver el panorama general. A juzgar por el grado en que sus predecesores tenían tanto miedo del legendario dios de la destrucción, Lord Beerus, no debería ser inferior a ese tipo de Majin Budu. Entonces, de la misma manera, la fuerza de Jian Yang no debería ser demasiado débil. Pero no subestimes a ese tipo, Bhabit, es bueno para captar las debilidades de las personas y amplificarlas infinitamente, e incluso es capaz de controlar a los tipos con poderosos pensamientos malignos para convertirlos en sus propios matones. Después de que Xin se emocionó, se calmó rápidamente y habló. Pensemoslo, organicemos el idioma primero y, antes de que comience el juego, discutamos las contramedidas con ese adulto y el señor San Wukong. ¿Sí? Bhabit dijo respetuosamente que sí. En la audiencia de la división Junior, Jian Yang, el padre y la hija de Jian Xiaoli hablaron y se rieron. En cuanto a Monkey King y Vegeta, lucharon en el lado. Kakaroto, lo dije todo, mi hijo Trunks definitivamente es mucho más fuerte que tu hijo San Wukong. Estas fueron las palabras muy tranquilas de Vegeta, pero cuando dijo esto, su rostro estaba lleno de orgullo. Su fuerza no es comparable a la del chico San Wukong, tiene cognición. Sin embargo, su hijo es más fuerte que el hijo del rey mono. Esto solo alivió la autoestima levemente comparada de Vegeta. Por supuesto, esto es solo la cabeza de Olmo de San Wukong y no sabe cómo defutarlo. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Realmente cambió a Jian Yang, y eliminó directamente a su hijo mayor, San Gohan, para ver cómo se las arreglaba a Vegeta. El mismo hijo mayor, ¿por qué tu hijo mayor es mucho más débil que mi hijo mayor? Incluso, mi hijo mayor, ¿la fuerza parece ser similar a la tuya? El tío San Wukong en este mundo es Jian Yang, por lo que las condiciones en el hogar también son muy buenas. El libro original de Kiki espera que Gohan pueda convertirse en un erudito, no solo porque le preocupa pelear todo el día, sino incluso porque la persona de cabello blanco envía a la persona de cabello negro. Además, leer libros puede cambiar el destino y cambiar las condiciones de vida. Y en esta vida, hay condiciones de vida menos difíciles, y Kiki no disciplinó más a San Gohan. Por lo tanto, el San Gohan de este mundo básicamente mantiene un estado de práctica mientras aprende, pero para el trabajo original, el tiempo que pasan los dos es igual. Y aún así, el poder de combate de San Gohan sigue siendo de fácil acceso para Vegeta, e incluso, es muy probable que sea como su padre, escondiendo su verdadero poder de combate. La autenticidad de esto, todos los presentes, me temo que, excepto el propio San Wuan, solo el padre y la hija de Jian Yang lo saben. Vegeta, Trunks es unos años mayor que Goten, si es de la misma edad, creo que Gokuten definitivamente no será más débil que Trunks. Pero, Kakaroto, te digo, mi hijo de Vegeta, debe ser el más fuerte. El más fuerte debe ser la hija del hermano mayor. 587. Los dos pelearon. Jian Yang, a un lado, no pudo evitar sacudir la cabeza y reírse cuando vio esta escena. Tengo que decir que el rey mono en esta vida es mucho mejor que el personaje del rey mono en la obra original. Al menos, a Jian Yang le gusta bastante el personaje del rey mono en este mundo. Siempre y cuando no sea la personalidad idiota del periodo Dragon Ball Super. Jian Yang sollozó en su corazón, la razón por la cual Dragon Ball Chao no es particularmente bueno en la mente de los fanáticos de Dragon Ball, además del arroz frito y los sentimientos de venta. La razón principal es que el personaje de San Wukong es demasiado desagradable. Durante este periodo, muchos fanáticos de Dragon Ball discutieron la mayoría de las palabras sobre Monkey King y Vegeta, es decir, Monkey King se parece cada vez más a Kakaroto, y Vegeta se parece cada vez más a un terrícola. Al pensar en esto, Jian Yang negó con la cabeza, pero era demasiado perezoso para pensar en eso. De todos modos, el mundo tiene su llegada, y debe haber cambiado muchas cosas. Como el hermano mayor de Monkey King, si este niño sigue al personaje de Dragon Ball Super en el libro original, definitivamente le enseñará una buena lección. ¡Papá! Mientras Jian Yang todavía pensaba distraído en su corazón, de repente, enganchando su brazo y apoyándose dócilmente en él, la voz de la princesita sonó con un tono leve. ¿Lo hueles? Un olor nauseabundo circulaba desde el aire. ¡Gracias! 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 Al escuchar las palabras de Jiang Xiao, Jiang Xiao reflexionó y luego miró a su hija a su lado y vio que sus cejas estaban ligeramente representadas, y luego también lo sintió con su corazón. Pronto. Sus cejas también estaban fruncidas y su rostro mostraba un poco de sorpresa. Aura Oscura. Había entrado en el Reino del Demonio Oscuro Real en la Era Primigenia, y había matado a un número desconocido de cabezas de demonio primordial, por lo que tenía muy claro el aura del Reino del Demonio Oscuro. Justo ahora, había estado en un estado de distracción, por lo que no notó nada extraño, pero ahora que lo había sentido bien, inmediatamente encontró un aura del Reino de los Demonios Oscuros. Además, este aliento del Reino de los Demonios Oscuros es muy fuerte, y es extremadamente asqueroso como dijo la princesita. Papá, este aliento realmente me hace sentir demasiado incómodo, no puedo soportarlo más. Jiang Xiaoli soltó el brazo de Jiang Yan, dio un paso hacia un lado y una pequeña aura de energía salió de su cuerpo, frunció el ceño y parecía que quería detener la propagación de este aliento. Y cuando la dominación de la princesita de repente atrajo los ojos de San Wukong y Vegeta, quienes estaban discutiendo, su rostro de repente mostró sorpresa, no entiendo por qué esta princesita de repente se enojó. MMM. Jiang Yan asintió, no sintió que este aliento oliera demasiado, a lo sumo solo sintió un poco de mal olor, tal vez la princesita nunca había experimentado este tipo de aliento, por lo que estaba tan infeliz. La razón por la que estuvo completamente de acuerdo fue porque tenía mucha curiosidad acerca de este aliento, no sé cómo hay un aura del Reino de los Demonios Oscuros en la Tierra, ¿podría ser que el Reino de los Demonios Oscuros se haya erosionado en la Tierra? Para este punto, Jiang Yan es muy escéptico, después de todo, este periodo de tiempo es el momento en que aparece Majin Buu. Espera. ¿Majin Buu? Jiang Yan parecía haber descubierto algo, y su rostro se mostró un poco extraño. Luego, realmente comenzó a sentirlo con su corazón, y finalmente descubrió que este aliento del mundo de los Demonios Oscuros provenía de una pequeña isla en el norte de la Tierra, y esta isla era la ubicación de Babidi que sintió hace un año. Pensando en esto, parecía que todo había sido resuelto y entendido, lo que hizo que Jiang Yan sonriera con cierto interés en su rostro. En este mundo de hoy, básicamente la trama no ha cambiado mucho, pero la efectividad de combate de los personajes en cada trabajo original es mucho más fuerte que en el trabajo original. Por lo tanto, en opinión de Jiang Yan, los enemigos o jefes de este mundo también serán más fuertes que en el trabajo original. ¿Al igual que el hit que encontró antes, debido a que su apariencia ha elevado la fuerza de hit a un nivel superior, aplastará al rey mono actual cuando pelee en el sexto universo o en el séptimo universo en el futuro? Esta línea de tiempo actual no ha llegado aquí, por lo que Jiang Yan no es bueno para decir nada, pero ahora parece que Majin Buu ha mutado y tiene una relación con el reino de los Demonios Oscuros. Así que... lo que él pensó que sí era posible. Al pensar en esto, el rostro de Jiang Yan mostró una sonrisa cada vez más interesada. Si sucede algo interesante que sea diferente al original, será una muy buena experiencia para él. Después de todo, él no es como él antes, antes tenía fuerza, no se atrevía a tocar ninguna línea argumental en este mundo, pero ahora tiene la capacidad de controlarlo todo, entonces no tendrá miedo de lo que sucederá con su eventos de desviación inesperados. Hermano mayor, ¿qué está pasando? San Wukong y Vegeta giraron la cabeza para mirar, preguntaron el padre y la hija de Jiang Yan. No es gran cosa, es solo que de repente hay algunas cosas divertidas, ¿quieres ir a verlo juntos? Ya sea que participe o no en esta sesión de la primera conferencia de artes marciales del mundo, no le importa a Jiang Yan, después de todo, su participación en la primera conferencia de artes marciales de este mundo es solo por un sentimiento infantil. Con su fuerza, participar en este tipo de competencia pediátrica es una completa pérdida de tiempo. Incluso para decir, no solo la primera conferencia de artes marciales de este mundo, incluso si es la competencia de lucha de seguimiento entre el sexto universo y el séptimo universo, y la conferencia de poder de seguimiento del periodo Dragon Ball Super, esto no es un competencia para él en absoluto. Pensando en esto, los ojos de Jiang Yan no pudieron evitar parpadear, con su fuerza actual, si participara en estas pequeñas competencias, naturalmente no tendría ningún sentido de experiencia. Incluso si los personajes en el trabajo original no tienen el más mínimo sentido de la experiencia, entonces, de esta manera, esta trama será muy poco interesante. Si quieres divertirte, ¿te parece más interesante que la fuerza de varios personajes igual o igual a su fuerza participe en grandes partidos? Hay 18 universos en este mundo, y un universo es más poderoso que el dios de la destrucción de un universo, entonces, tal vez en la futura conferencia de poder, propondré un mejor plan de batalla. Los ojos de Jiang Yan ligeramente, sus ojos brillaron con un brillo extraño y una sonrisa más interesante apareció en su rostro. En su opinión, la duración de la conferencia de poder definitivamente no desaparecerá, por lo que sólo para hacer que esta conferencia de poder sea más interesante, sólo puede abrir una nueva forma y crear una regla de batalla más divertida. En cuanto a Xi Jiang Yan tenía la capacidad de hacer que el rey o el gran sacerdote aceptaran su consejo, tenía mucha confianza en esto, después de todo, en términos de su influencia en la era primigenia, en cierto sentido, era el mayor del gran sacerdote. Si hizo una sugerencia de batalla muy buena e interesante, creía que el gran sacerdote no se negaría. Y ya sea que el rey esté de acuerdo o no, para Jiang Yan, es aún más innecesario pensar en eso, a este pequeño le gusta mucho jugar y está muy interesado en cualquier cosa nueva. Una vez que se le ocurrió una propuesta de batalla novedosa, no tuvo que pensar en ello, sintió que todo el rey inevitablemente estaría de acuerdo. Ah, esto. San Wukong y Vegeta, al escuchar las vagas palabras de Xi Jiang, no pudieron evitar mirarse el uno al otro. Si no pasaba nada, realmente no querían ir, porque la batalla estaba por comenzar. Ya sea San Wukong o Vegeta, otorgan gran importancia a la primera conferencia de artes marciales de este mundo, y los dos fatídicos enemigos también tendrán una batalla real en un futuro cercano. Ahora. Así que ambos dudaron. En este momento, Jiang Yan gritó al rey del reino del este Shenzhen y Jevid no muy lejos, y habló. Pequeña isla en el norte de la tierra, sígueme. Hay algo que quieres bloquear, se lo explicas a Goku en la parte de atrás. Grita. Sintiendo que el aura oscura se estaba volviendo más y más fuerte. Instantáneamente. Jiang Yan y Jiang Xiaoli brillaron e inmediatamente se precipitaron hacia el cielo. En un instante, desapareció. ¿Qué está sucediendo? El rey mono y Vegeta se confundieron de nuevo. No tengo tiempo para explicar por el momento, súbete al auto rápido. Xin estaba extremadamente emocionada y algunos destellos arrastraron directamente a San Wukong hacia el cielo. Hey. Vegeta de repente rugió abajo. ¡El rey meltetbloque! Chau! ¡Bien da Catholic, mi alma! ¡Bueno, te出来pasf blah! ¡Bueno! Gracias. 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 más deprimido, este olor es demasiado incómodo. Jiang Xiaoli se cubrió la nariz con las manos en este momento, sus cejas se cerraron con fuerza y su rostro estaba lleno de infelicidad. No es un gran problema. Jiang Yang se rió entre dientes, y luego levantó la mano y los envolvió a los dos, formando un escudo de energía. En un instante, debido a este escudo de energía, el aura circundante se disolvió. Uf. Jiang Xiaoli de repente respiró aliviada, sus cejas se relajaron al instante y una sonrisa feliz apareció en su rostro nuevamente, y habló. Es bueno que mi padre esté aquí, de lo contrario, este edor me daría asco. Mientras hablaba, esta chica se acercó, obviamente queriendo besar a su padre. A esto, Jiang Yang esquivó hacia un lado, y luego se abalanzó, y una voz vino. Ocúpate primero. Quiero ver qué tipo de fuerza tiene este chico tiene, y tiene tanta energía en el embarazo. H.M.P.H. Para que Jiang Yang escapara de su fragante beso, Jiang Xiaoli resopló 430, pero lo siguió hasta el suelo. Y en este momento. Lado del rey mono. El rey del reino del este Shengxin y Hebit tomaron la delantera volando, seguidos por San Wukong y el resto del grupo. Ese, señor rey dios del reino del este, ¿puedo preguntar qué está pasando? Preguntó San Wukong sorprendido en la parte trasera. Bueno. El rey del reino del este, Shengxin, reflexionó por un momento, parecía estar organizando el idioma y luego abrió la boca para explicar. Es así, un mago malvado muy astuto ha llegado a la tierra. ¿Mago? Dicaplica al costado. ¿Sí? Este mago malvado es muy poderoso, y hace mucho tiempo, el antepasado de este mago creó un monstruo muy aterrador y malvado. El rey del reino del este, Shengxin, fue extremadamente solemne. ¿Nani? Cuando todos escucharon esto, se sorprendieron. Este monstruo malvado fue sellado previamente por los mayores del reino de Dios, y fue sellado con éxito con innumerables muertes y lesiones. Ahora, el descendiente de ese creador, Babidi, ha encontrado el embrión de Majin Buu y se está preparando para despertarlo. Mientras hablaba el rey del reino del este Shengxin, sus ojos estaban llenos de miedo, era obvio que este demonio Buu del que estaba hablando era muy poderoso y aterrador. Entonces, hermano Jianjan, tomó la iniciativa al presenciar el despertar de ese demonio Buu. Al escuchar las palabras del rey del reino del este Shengxin, los ojos de San Wukong, y luego no pudo evitar quejarse. Es cierto, el hermano mayor ya es tan poderoso, si toma la iniciativa, ¿qué más nos pasará? Verdaderamente. Si Jianjan hace un movimiento, ninguno de los presentes puede tener una sensación de experiencia, en el pasado, era puramente salsa de soja, y la existencia del 666 se tomó por un lado. Goku. Cuando el rey del reino del este, Shengxin, escuchó el tono indiferente de San Wukong, Shengxin, frunció el seño de inmediato y dijo con voz profunda, No creas que la fuerza de ese demonio Buu es muy débil, al contrario, su fuerza es super. Existencia que es suficiente para conquistar el universo entero. Admito que la fuerza de ese señor es realmente muy fuerte, pero, frente al despertar de Majin Buu, no creo que pueda derrotar a Majin Buu muy fácilmente. Por lo tanto, nuestro propósito es muy simple, es decir, simplemente evitar el despertar de Majin Buu. Aunque el rey del reino del este Shengxin de este mundo tiene una idea más clara que en el trabajo original, su visión aún es demasiado baja al final, y no entiende lo que es verdaderamente incomparable y poderoso. Al escuchar las palabras del rey del reino del este Shengxin, las caras de todos de repente mostraron conmoción. Incluso Tianyang no es definitivamente el oponente de este Majin Buu. ¿Falso, eh? Aunque no me gusta este tipo, Tianyang, su fuerza es indudable, y el demonio Buu que dijiste es realmente tan poderoso. Vegeta reconoció la fuerza de Tianyang desde el fondo de su corazón, y cuando escuchó las palabras del rey del reino del este Shengxin, inmediatamente refutó, No creas que eres poderoso, pero en nuestra opinión, no vale la pena mencionar en absoluto. Lee novelas violentas, ve a Failu Fiction Network. Si, señor rey dios del reino del este, ¿no estás exagerando? San Wukong también atendió las palabras de Vegeta y le preguntó al rey del reino del este Shengxin, La fuerza del hermano Tianyang, eso es muy poderoso. Incluso puede luchar a la par con lo que llamas Lord Beerus, el dios de la destrucción. Al escuchar esto, Eastern el rey del reino Shengxin no pudo evitar sonreír con amargura y sacudir la cabeza. No sabía qué decir, conocía el prestigio de Beerus. Por lo tanto, en realidad no entendió la fuerza de Beerus. Solo sé que este es un dios de la guerra muy brutal y poderoso. Pero, en su opinión, Majin Buru también es un monstruo muy poderoso y brutal. Hasta cierto punto, el rey del reino del este Shengxin realmente considera que los dos tienen el mismo nivel de existencia. No lo sé, todo esto, solo detener el despertar de Majin Buru es lo más importante. El rey del reino del este Shengxin no sabía qué decir. Dejando esta oración, la velocidad de vuelo también fue un poco más rápida. Lado de Tianyang. En este momento, él y su hija Jiangxiaoli ya habían llegado al suelo. Y mientras pisoteaba, la isla entera no podía dejar de rodar y temblar. Mientras tanto, Babidi, que estaba esperando frente a un embrión negro oscuro bajo tierra, sintió el temblor de la tierra e inmediatamente frunció el seño, su rostro estaba sombrío y miró a Dapura, el rey del mundo de los demonios arrodillado en el suelo. Y dijo con frialdad. No sé quién viene, Dapla, sube y salúdalo. ¿Sí? Respondió respetuosamente Dapla, y en el momento de levantarse, Babidi pareció pensar en algo, y luego lo llamó y le dijo. Espera. Mi dios demonio Buru está a punto de ser revivido, que este grupo de invitados no invitados sea testigo conmigo. Mientras hablaba, Babidi usó magia para transferir el entorno subterráneo a la tierra. ¿Solo dos chicos? Tan pronto como se volvió así a la tierra, Babidi miró a su alrededor y fijó su mirada en el padre y la hija de Jian Yan, con una leve mueca desdeñosa en su rostro. Es lo suficientemente feo. Especialmente riendo, amordazando. En el momento en que apareció Babidi, la mirada de Jian Xiaoli se posó en él y, en un instante, se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo, y rápidamente desvió la mirada hacia un lado y se secó. Punto 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 punto, Jian Yan se quedó sin palabras por un tiempo, es tan easy, su boca es realmente lo suficientemente venenosa. Tú, maldita sea. Cuando Babidi escuchó el insulto de Jian Xiaoli, su rostro se puso líbido y miró enojado a esta maldita mujer humana, apretando los dientes por un momento, ansioso por matarla de inmediato. Señor Babidi. Esta niña. Dapura dio un paso adelante y miró a los ojos de Jian Xiaoli llenos de intenciones asesinas. Este momento es una oportunidad para que él se desempeñe bien y, naturalmente, no lo dejará pasar. Gracias. 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 Xiaoli. volvió a mirar a Babidi en la parte de atrás, y cuando sintió la fealdad de este tipo, volvió a atragantarse. Realmente no esperaba que este chico fuera tan feo y tan bajito, y no sabía cómo tenía la cara para vivir en este mundo. Después de respirar hondo, su mirada miró hacia allí nuevamente, sólo que esta vez su mirada ignoró directamente al tipo feo de Babidi. Mirando el embrión negro oscuro como un corazón, lo sintió ligeramente y supo de dónde venía este mal olor. Papá. Había un tipo en ese embrión que no era malo, pero sí muy desagradable. Jiang Xiaoli se pellizcó la nariz y habló. Ahora todavía tiene un escudo de energía a su alrededor, lo que significa que no puede sentir el hedor emitido por el embrión del dios demonio Bu. La razón por la que se pellizcó la nariz fue puramente un efecto psicológico o una reacción instintiva. Este tipo que no estará demasiado adentro se llama Bu, pero no sé si es Demon Bu o Demon God Bu Bu, o el supremo dios maligno Bu. Bu. La mirada de Jiang Yang también miró hacia el embrión negro oscuro, y en este momento, sus ojos emanaban una luz divina, como si pudiera ver qué tipo de hombre acechaba en ese embrión negro oscuro. No importa cuál sea Bu, a los ojos de los dos, estos tipos no se ven muy diferentes, lo más importante es que en este momento, el Bu en el embrión no ha tomado forma realmente, por lo que no puede ver con claridad. ¿Cómo se ven las partes en el embrión? ¿Dios demonio Bu? ¿Dios malvado Bu? Cuando Jiang Xiaoli escuchó las palabras de su padre, su rostro de repente mostró sorpresa, fijó sus ojos en Jiang Yang y habló. Entonces, ¿qué tipo de Bu es este? ¿Es una carrera? No lo es. Jiang Yang negó con la cabeza. Al final, cualquier forma de Bu es sólo ese tipo, y no hay varias existencias de Bu, es completamente una existencia. Es sólo que el contraste es diferente en la forma de este tipo Bu. Majin Bu, el monstruo en la línea de tiempo simple del libro original. Demon God Bu, esta es la versión avanzada de Majin Bu, que es una poderosa existencia nacida en la era primigenia. En cuanto al supremo dios maligno Bu, el origen de este tipo es aún mayor. Sin mencionar la capacidad de controlar el sifón oscuro que restringe a los dioses del mundo, también es un representante del poder de combate de nivel superior en un fanático de Dragon Ball. Por supuesto, Evil God Bu, Jiang Yang estimó que no debería aparecer en esta etapa de la trama. Entonces, puede ser un simple dios demonio Bu. La fuerza del dios demonio Bu no debe subestimarse, pero para mí, no debe haber ningún desafío. Jiang Yang negó con la cabeza y se rió entre dientes, el actual dios supremo maligno Bu puede no ser un oponente, pero si este dios demonio Bu lo es, entonces realmente puede abocetearlo hasta la muerte con una abocetada. Dabla. Mata a estos dos tipos por mí. Babidi miró al padre y la hija de Jiang Yang con una cara extremadamente fea, y la actitud mostrada por estos dos malditos lo hizo muy infeliz. Originalmente, pensó en dejarlos vivir un poco más y presenciar el momento en que el dios demonio Bu, que lo estaba esperando, se despertara. Pero ahora no quiere. Guay. Guay. Justo cuando Dabla estaba a punto de obedecer la orden de Babidi de hacer un movimiento sobre Jiang Yang y Jiang Xiaoli, sonaron varios sonidos de romper el aire, e inmediatamente después, las figuras de San Wukong y otros aparecieron en el cielo. Ups. Dapura, rey del reino demonio. Este tipo Babidi en realidad esclavizó a este tipo Dapura. En el cielo. El recién llegado rey del reino del este, Sheng Xin, miró hacia abajo, y en el momento en que vio a Dapla, todo su cuerpo tembló y su rostro estaba lleno de un miedo indescriptible. Maldita sea. Este Babidi en realidad unió fuerzas con Dapla, por lo que parece que la resurrección de este tipo, Mahin Bu, ya es una conclusión inevitable. Hedit siguió las palabras del rey del reino del este Sheng Xin, y en este momento, los dos maestros y sirvientes, en sus frentes y espaldas, eran gretas de sudor parecido a un frijol, obviamente muy celoso de la fuerza del rey demonio Dapura debajo. Dapura, rey del reino de los demonios. ¿Ese tipo es fuerte? En su cognición, ¿qué tipo de rey demonio Dapura no tenía ese poderoso aliento? Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. ¿Cómo, haría que este rey del reino del este, Sheng Xin, tuviera tanto miedo? Todo dicho, la supuesta fuerza en tus ojos no vale la pena mencionarla en absoluto. ¿Qué tipo de rey del mundo de los demonios, un tipo tan débil, también merece tu miedo? Vegeta miró de reojo al amo y al sirviente. Dele el rey del reino del este Sheng Xin, y su rostro estaba lleno de desdén. ¿Qué clase de dios es este? Inevitablemente, es demasiado débil, un carámic tan pequeño los asusta de esta manera, en opinión de Vegeta, es bastante divertido. Bye, Vegeta. El rey del reino del este, Sheng Xin, tragó saliva y dijo con una sonrisa amarga. No subestimes a este tipo, Dapla, su fuerza es conocida como la existencia del maestro número uno en el mundo de los demonios. ¿El maestro número uno del reino de los demonios? Gracioso, este tipo de bienes vienen uno mato uno, vengan dos mato un par. Vegeta sonrió con frialdad y desvió bruscamente la mirada hacia Dapura abajo, con el rostro lleno de desprecio. Este tipo de pescado maloriente y camarones podridos también es digno de pelear con esta gente. Gritar. Inmediatamente. Vegeta se abalanzó y apuntó nada menos que al tipo Dapura. La velocidad de Vegeta fue extremadamente rápida, incluso si no se transformó, también llegó frente a Dapura en muy poco tiempo. ¿Eres Dapura, el rey del mundo de los demonios, verdad? A continuación, el tío Ben peleará contigo, y será mejor que saques a relucir tu fuerza más fuerte. De lo contrario, Vegeta seguía hablando, pero Dapura no quería. Para empujarlo más en absoluto, y le dio un puñetazo directamente en el abdomen. ¿Qué eres? ¿Te atreves a desafiarme? Dapla pensó que mataría a Vegeta de un solo golpe, e inmediatamente se burló, y luego fijó sus ojos en el padre y la hija de Xiangyang debajo. La orden de Babi diera matar a estos dos tipos rápidamente, por lo que sus ojos estaban en Xiangyang y Xiangxiaoli de principio a fin. En cuanto a los demás, a sus ojos, son solo un grupo de corderos que esperan ser sacrificados. Gracias. 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 Oye. En lo alto del cielo, el rey Shenzhen del reino del este vio que Vegeta fue bombardeado por este tipo de apura con un solo golpe, e inmediatamente sollozó profundamente y dijo, señor rey mono, mire, señor Vegeta, simplemente no lo hace. Escúchame. Lo dije todo, la fuerza de este tipo de apura es muy... rumble. Justo cuando el rey del reino del este Shenzhen todavía estaba hablando, de repente, una aura aterradora que hizo temblar la tierra explotó no muy lejos, lo que instantáneamente lo hizo cerrar su boca, gire la cabeza y mire, solo para ver a la super subforma Vegeta corriendo furiosamente hacia atrás. Al ver esto, la cara del rey del reino del este Shenzhen de repente mostró conmoción, y su boca se abrió con un aliento vano en este momento. Esto. ¿Cómo podría ser tan aterrador? Señor rey dios del reino del este, esto, la ira del señor Vegeta, no es eso demasiado exagerado. Esto, es realmente el gas que los humanos pueden tener. Jebit estaba. Tan asustó que comiera tres o cuatro y miró a Vegeta en el campo sudando. Era la primera vez que veía a un humano con un aura tan aterradora, y estos supuestos dioses siempre habían menospreciado una existencia tan poderosa. Pensando en esto, ya sea Jebit o el rey del reino del este Shenzhen, en este momento, no pudieron evitar recordar lo que Vegeta acababa de decir. No vale la pena mencionar la supuesta fuerza en tus ojos. Oh sí. A los ojos de Vegeta ahora, ¿cuál es la fuerza de este da pura? El rey del reino del este Shenzhen tenía una sonrisa amarga en su rostro, nunca podría haber imaginado que la fuerza de Vegeta sería tan aterradora, simplemente estaba más allá de su imaginación. Señor rey dios del reino del este, como dije, la fuerza de Vegeta es muy fuerte. La fuerza de este da pla simplemente no es comparable a él. San Wu convió al rey del reino del este Shenzhen, cuya actitud se invirtió, apareció una sonrisa en su rostro, y habló. Además, este es solo el super saiyan 1 de Vegeta, si saca toda su fuerza, creo que este rey del reino demoníaco, Dapura, definitivamente será asesinado por él si ni siquiera puede reaccionar. Nani. Este, ¿no es el señor la fuerza más fuerte de Vegeta? Al escuchar las palabras de San Wu con, el rey del reino del este Shenzhen y Jevid ya estaban conmocionados, y sus rostros estaban aún más conmocionados, ambos con los ojos mirando a Vegeta, que había comenzado a aplastar a Dapura en el campo, con dudas, y no pudo evitar tragar pesadamente su saliva. Los dos en este momento realmente no saben, que decir para describir la conmoción en sus corazones en este momento. Vegeta no es nada. En ese momento, Clint lanzó una bomba nuevamente, solo para escucharlo decir con mucha calma. La fuerza de este tipo Goku, así como la de Gohan, es mayor que la fuerza de Vegeta. Sin mencionar que también está el hermano Jian Yan sentado en la tierra, realmente no puedo imaginar que habrá un tipo que no tenga ojos largos para venir y enviarlo a la muerte. La tierra de hoy, incluso si se eliminan el padre y la hija de Jian Yan, siempre que sea el jefe enemigo en la línea de tiempo original, San Wu con y otras personas pueden resolverlo fácilmente. De hecho, las palabras de Clint no son exageradas, quien viene a la tierra generalmente busca su propia muerte. Es solo que esta vida es diferente. El capítulo de Majin Buu, que se convirtió en el capítulo de Demon God Buu, no está destinado a ser resuelto fácilmente por San Wu con y Vegeta. Auge. El rey del reino del este Shenzhen y Jevit tragaron su saliva uno tras otro, y siguieron estirando la mano para limpiarse el sudor frío de sus cerebros. Para los dos, que nunca habían visto el mundo real, el impacto que recibieron cuando vinieron a la tierra hoy fue realmente un número de veces que no podrían recibir en su vida. Retumbar. Escoria. Solo con un pescado maloliente y un camarón podrido como tú, te atreves a venir a la tierra. En este momento, una explosión ensordecedora sonó de repente en el suelo, y al segundo siguiente, la fría burla de Vegeta sonó de nuevo. Ve y muere. Retumbar. El rugido de Vegeta volvió a explotar, acompañado de un grito y un extremadamente poderoso, y el llamado rey extremadamente poderoso del reino de los demonios, Dapura, a los ojos del rey del reino del este Shenzhen, murió a manos de Vegeta. Muerte. Terminar. Dapura, quien es el maestro número uno en el mundo de los demonios, murió a manos del señor Vegeta. El humo de abajo se dispersó, y en el área de batalla, además de la figura de Vegeta, también estaba la figura de Dapura, lo que hizo que el rey del reino del este, Shenzhen, se sintiera realmente por un tiempo. En cuanto a Gebit, sus ojos y su cuero cabelludo estaban incluso entumecidos por la conmoción. Esperaban este final, y Vegeta definitivamente sería capaz de matar al tipo Dapura. Pero. No es demasiado fácil. Incluso, comenzaron a sospechar, ¿era ese tipo en realidad el rey poderoso e inigualable del reino de los demonios, Dapura, a quien conocían? ¿Cómo, será tan vulnerable, pero en poco tiempo morirá a manos de Vegeta? El señor Vegeta ya es tan poderoso, realmente no sé qué tan poderoso es San Wukong, incluso más fuerte que él, y San Goan, e incluso qué tan poderoso es ese adulto. El rey del reino del este, Shenzhen, miró por primera vez a San Wukong, y luego miró a Jian Yang debajo, su rostro estaba lleno de confusión. En su cognición, los dioses deberían ser los amos de este mundo, los seres más poderosos. Y ahora, humanos como el rey Mono y Vegeta son extremadamente poderosos y subierten directamente su visión del mundo. La humanidad. También puede ser más poderosa que los dioses. Humanidad. Lejos de lo que los dioses pueden enfrentar. Cuando el corazón del rey Shenzhen del reino del este temblaba en este momento, abajo. La muerte de Dapla, en este momento, sumió a Babith en un pánico sin fin. Aunque puede lanzar magia, en el análisis final, su propia fuerza no lo es. Oye. Melón de invierno enano feo, ese tipo aturado es el demon voodoo que dijo que el tipo del rey del reino del este, Shenzhen, puede destruir fácilmente el universo. Cuando Babidi no sabía qué hacer. Vegeta en Super Saiyan una forma se acercó a él y extendió la mano y fácilmente lo agarró por el cuello. Herm. Ante la mención de Vegeta, toda la persona de Babidi quedó suspendida en el aire, y se peleó muy incómodo. Pon, vamos a irme. Si eres un poco más sensato, será mejor que despiertes a ese Majin Buu rápidamente. Mátalo, tendré una buena pelea con ese tipo Kakaroto. La fuerza de 0,9 en la mano de Vegeta aumentó un poco, y justo cuando estaba a punto de estrangular a Babidi hasta la muerte, casualmente lo arrojó al suelo de costado, y este último rodó por el suelo varias veces seguidas, y luego se levantó. Del suelo incómodamente. Babidi extendió la mano y se frotó el cuello, su rostro lleno de tristeza. Sin embargo, miró a Vegeta en la forma de Super Saiyan 1, y las comisuras de su boca formaron un feliz arco. Porque, este hombre extremadamente poderoso frente a él, los malos pensamientos en su corazón no son más bajos que los del rey del mundo de los demonios, Dapura, e incluso, los malos pensamientos de este tipo son mucho más puros que Dapla. Y cuanto más tenga un tipo con pensamientos tan puros y malvados, más fácil será controlarlo, e incluso después del control, la fuerza se puede multiplicar varias veces. Divertido, es increíble. Muerto una pura, otro Vegeta, jajaja. Babidi inmediatamente se echó a reír alegremente bajo la mirada sorprendida de muchas personas. ¡Gracias! 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 ¿Este tipo ya está asustado por mí? ¿Reducido a un idiota? Al ver que Babidi se había estado riendo salvajemente y no sabía de qué se reía, Vegeta no pudo evitar quejarse sin palabras. Vegeta. Babidi de repente fijó su mirada en el cuerpo de Vegeta y luego rugió, mientras que la magia que controlaba los malos pensamientos se activó en ese momento. ¡Morder! En este momento, Vegeta parecía estar controlado por algo, y vio su cuerpo temblar por un momento, y luego su rostro mostró una mirada confundida. ¿Eh? ¿Este tipo, Babidi, todavía era capaz de controlar los malos pensamientos de Vegeta? Al ver esta escena, Jian Yan, que estaba familiarizado con el desarrollo de la trama, mostró una pequeña sorpresa en su rostro, lo que provocó que sus cejas se fruncieran ligeramente. ¿Y qué, ese feo enano tomó el control de los malos pensamientos del tío Vegeta? Al escuchar las palabras de su padre, el rostro de Jian Xiaoli también mostró un poco de sorpresa, miró hacia Vegeta y descubrió que este tío tenía un aura ligeramente malvada en él, pero no parecía tan desagradable. Bueno, ¿sí? Este tipo tiene la magia para controlar a las personas, mientras tenga malos pensamientos en su corazón, entonces existe una gran posibilidad de que 27 controle. Jian Yan asintió, pareció pensar en algo, no pudo evitar reírse entre dientes y continuó. Está bien, deja que este tipo Vegeta y San Wukong tengan una buena pelea al lado, y vendré a encontrarme con este supuesto dios demonio Buu por un tiempo. Estaba muy interesado en este dios demonio Buu, y pensó que este tipo debe tener algo en sus manos. Como todos sabemos, Majin Buu solo tiene habilidades extremadamente fuertes, y si se enfrenta al dios demonio Buu, entonces la habilidad de este tipo debe ser aún más sobresaliente. Si Jian Yan pudiera sentir la habilidad de este tipo y luego realizar una comprensión a nivel de dios, entonces podría obtener una habilidad aún más poderosa que la habilidad controlada por el dios demonio Buu. Vegeta. Mata a este grupo de tipos por mí. Babidi ya había tomado el control de Vegeta e inmediatamente le dio órdenes a Vegeta. Y al escuchar la orden de Babidi, Vegeta solo sonrió con frialdad, lentamente giró la cabeza hacia atrás y fijó sus ojos en San Wukong y los demás en el cielo. Nani. Vegeta, ¿qué está pasando? Está controlado por ese tipo de Babidi. Cuando Vegeta, que tenía una M mayúscula negra en la frente, se dio la vuelta, todos en la audiencia se sorprendieron, especialmente el rey del reino del este Shenzhen y Jevit, quienes entendieron muy bien lo que significaba esta letra M mayúscula. Control. ¿Cómo podría Vegeta ser controlado por ese tipo de Babidi? San Wukong estaba atónito. Debido a que Vegeta tiene malos pensamientos en su corazón, fue capturado por este tipo Babidi e implementó magia de control en él. El rostro de Xin estaba muy feo en ese momento, aunque sabía que Vegeta podría no ser rival para Son Goku. Pero, ¿qué pasa si se alarga demasiado y hace que ese tal Majin Budu sea resucitado? Al pensar en esto, la expresión del rostro de Xin se volvió aún más amarga. Vegeta. ¿Por qué no has actuado todavía? Abajo. Babidi vio que Vegeta estaba inmóvil, lo que hizo que sus cejas se fruncieran repentinamente, e inmediatamente lo regañó. Ahora te has convertido en mi perro, tienes que ser obediente. ¿Qué eres? Vegeta se dio la vuelta y, con un solo paso, apareció instantáneamente frente a Babidi y levantó toda su persona por el cuello por segunda vez. Nani. Tú, no se supone que fuiste controlado por mí y reducido a mi perro. Incredulidad. El tipo controlado por su Babidi, que aún puede tener su propio sentido de independencia, a excepción de este Vegeta frente a él, Babidi nunca ha visto a una segunda persona que pueda hacerlo. Deberías hablar bien con el tío Ben, te digo, aunque estoy controlado por tu magia, sigo siendo yo. Vegeta pellizcó la mano de Babidi con más fuerza, haciéndolo gritar de miedo, con lágrimas en los ojos. En ese momento, Babidi sintió realmente la crisis de la muerte. Eh. Vegeta se burló y luego arrojó a Babidi, miró hacia el cielo, fijó su mirada en Sanwukong y estalló. Kakaroto, déjame matarte primero y luego matar a este Majin Buu. El tipo de Jian Yang era demasiado poderoso, y Vegeta no estaba interesado en chocar con él en absoluto. Vegeta, tú, lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. El rostro de Sanwukong mostró una indefensión sonrió amargamente, pero no sabía cómo responder, así que solo pudo suspirar profundamente. Grita. Justo en ese momento, Vegeta se movió, y la velocidad de toda la persona aumentó al extremo, e instantáneamente se lanzó hacia el cielo. Bang. Bang. Comenzó la batalla para demonizar a Vegeta y al rey mono. Para la batalla entre los dos viejos enemigos, Jian Yang no tenía mucho interés en mirar, fijó sus ojos en el embrión del dios demonio Buu que todavía estaba latiendo, y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Este tipo parece tener algunas dificultades para dar a luz. Hace tanto tiempo que aún no había nacido. ¿Es que no hay suficiente energía almacenada? Pensando en esto, los ojos de Jian Yang no pudieron evitar entrecerrarse. Auge. Jian Yang dio un paso adelante y, en un instante, llegó frente al embrión del dios demonio Buu. 690. ¿Tú, qué quieres? Babidi se levantó del suelo, y en este momento vio a Jian Yang nuevamente, y su rostro inmediatamente mostró pánico. Jian Yang no se molestó en mirar a este tipo, extendió la mano y, uno tras otro, el poder del ángel divino circuló en su mano, e inmediatamente, su mente se movió, y este poder del ángel divino desapareció repentinamente en el embrión. Estallido. Bang bang. Bang bang bang. Con la adición del poder del ángel divino de Jian Yang, vi que este embrión de repente saltó extremadamente rápido y apareció gradualmente un flujo de aire negro oscuro. ¿Nada de esto es suficiente? Las cejas de Jian Yang no pudieron evitar moverse, justo cuando estaba a punto de transmitir energía nuevamente. Retumbar. En un instante, el embrión negro oscuro estalló repentinamente con una energía aterradora. Jian Yang, naturalmente, ignoró esta onda de choque de energía, solo miró el embrión frente a él y una sonrisa interesante apareció en su rostro. Zumbido. De repente, el embrión comenzó a girar y luego se estrelló contra el cielo. Retumbar. Estallido. Con una explosión rugiente, en el siguiente segundo, las corrientes de aire negro oscuro llenaron el cielo. Dios demonio Buu. Mi dios demonio Buu finalmente está a punto de nacer. Al ver esta escena, Babidi en el suelo de repente aulló con entusiasmo. Gracias. 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 ¿Qué llama el fantasma? Cuando Jian Yang escuchó la llamada fantasma de Babidi, sus cejas no pudieron evitar fruncir el seño, darse la vuelta y lanzar directamente la destrucción para destruir a este tipo. Quizás Babidi nunca pensó que se despediría del mundo de esta manera. Incluso, Jian Yang no le permitió experimentar la fuerza del dios demonio Buu, y desapareció directamente en el mundo. Retumbar. Destruir un carácter tan pequeño como Babidi, para Jian Yang, fue naturalmente sin ninguna carga psicológica, mirando hacia el cielo nuevamente, cuando notó que el flujo de aire negro oscuro en el cielo comenzó a converger y finalmente se condensó lentamente en un figura, sus ojos de repente. Papá. El aliento de este chico es increíble. Jian Xiaoli voló, miró solemnemente a la figura condensada en el cielo y frunció el seño. La fuerza es buena, ¿cómo? ¿Estás interesado en luchar contra él? Jian Yang miró la expresión ansiosa de su hija y preguntó con una sonrisa. Con él en la ciudad, puede garantizar perfectamente la seguridad de esta chica. A veces, puedes ejercitar adecuadamente la capacidad de autoconservación de esta chica. Yo, parece que no es su oponente. Pensó Jian Xiaoli por un momento, y pareció sentir la brecha entre ella y la fuerza del dios demonio Buu, que se había condensado por completo en forma humana en el cielo, y finalmente, sacudió la cabeza y habló. La fuerza de este tipo está mucho más allá de mí, y no soy su oponente en este momento. La fuerza de Jian Xiaoli de hoy no es débil en absoluto, y bajo la apertura total de la verdadera potencia de fuego, debe haber alcanzado la fuerza del 70% o incluso cerca del 80% de Beerus. Este tipo de fuerza ya es una existencia extremadamente poderosa en la etapa actual de la trama. Y frente a este dios demonio Buu, todavía no tiene confianza para vencer. Es realmente bueno tener este entendimiento. Jian Yang asintió con satisfacción, de esta manera, parecía que Jian Xiaoli no podía pelear una batalla incierta. Esto solo demuestra que no está destinada a sufrir ninguna crisis importante. Después de todo, Jian Xiaoli heredó sus poderes mágicos, sin mencionar el salto espacial, es decir, saltar la distancia de un universo en un instante, eso definitivamente es algo que se puede hacer fácilmente. En opinión de Jian Yang, Jian Xiaoli no necesita ser muy poderosa, siempre que pueda correr, es lo más perfecto. En caso de una crisis, siempre que pueda escapar, lo siguiente se dejará en manos de Jian Yang. Retumbar. En este momento, una serie de ondas de choque de energía aterradoras explotaron repentinamente en el cielo. Tronado. Todo el cielo se elevó sin razón, y uno tras otro aparecieron brillantes fuegos artificiales. Desperta. Majin Buu está despierto. Ups, chicos. Al mismo tiempo, no muy lejos, se escuchó el grito desesperado del rey del reino del este Shen Xin. Este tipo, es realmente. Jian Yang miró hacia Xin, con el seño fruncido, y luego le dijo a la niña a su lado. Ve a un lado, deja que tu padre venga a encontrarse con qué tipo de demonio dios Buu tiene unos cuantos puñados de agua. Antes de que papá vaya a la guerra, ¿no quieres un beso amoroso de tu hija para animarte? Jian Xiaoli se acercó de inmediato. No tienes que hacerlo. La figura de Jian Yang parpadeó y desapareció directamente en su lugar. En el momento en que reapareció, ya había llegado al cielo, al mismo nivel que el dios demonio Buu. H.M.P.H. Jian Xiaoli, que estaba en su lugar, hizo un puchero y resopló. Ahora, en el cielo. Jian Yang miró al dios demonio Buu, que se había recuperado por completo. Tu aliento, me resulta muy familiar. Justo ahora, alimentaste mi energía. El dios demonio Buu es un hombre pequeño, y todo su cuerpo está envuelto en una capa de flujo de aire negro oscuro. Mirando, también tiene una antena rosa en la parte superior de su cabeza, y se parece un poco al pequeño y flaco Buu en el libro original. Sin embargo, en comparación con el delgado Buu en la obra original, el aliento de este dios demonio Buu es la brecha entre el cielo y la tierra. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Tengo curiosidad por saber cómo llegaste aquí. ¿A dónde fue Majin Buu? Jian Yang miró extrañamente al dios demonio Buu y preguntó. ¿Majin Buu soy yo? Soy Majin Buu. De la misma manera, Majin Buu también es el dios demonio Buu, pero la fuerza es diferente. Se puede ver. Que los sentidos del dios demonio Buu para Jian Yang son bastante buenos, probablemente porque ha absorbido la energía transmitida por Jian Yang para despertar, así que lo explicó muy bien. Oh. Cuando Jian Yang escuchó las palabras del dios demonio Buu, sus cejas no pudieron evitar moverse ligeramente, y justo cuando estaba a punto de decir algo, el dios demonio Buu en el lado opuesto habló. No tengo mucho interés en ti, espero que te cubires. Entre palabras, parecía pensar que su fuerza era más fuerte que la de Jian Yang. Al escuchar esto, Jian Yang no estaba enojado, miró a este dios demonio Buu dos veces y habló. ¿Cómo te transformaste en un dios demonio? Ah. El dios demonio Buu bostezó, había algunas lágrimas en las esquinas de sus ojos, y solo lo escuchó a la ligera. Babidi, ese tipo no sabe dónde robar el factor del dios demonio en mi embrión, bajo la asimilación, naturalmente me transformé en un dios demonio. Bueno, no te diré más, tengo hambre. Mientras hablaba, fijó su mirada en el grupo de personas de abajo, y finalmente fijó en Jian Xiaoli, una luz brillante brilló en sus pupilas oscuras, y una mirada codiciada apareció en su rostro. Este aliento humano es muy similar a ti, me ayudaste, no te como. Sin embargo, me tengo que comer a este ser humano. El dios demonio Buu habló. No puedes comer eso. Jian Yang se rió entre dientes y se sacudió la cabeza, descubrió que este dios demonio Buu era realmente un poco interesante. Lo malo es ciertamente malo, y lo malo es ciertamente malo. Pero. Todavía había algo de conciencia en eso, e incluso él sabía sobre Entu. La energía de transmisión de Jian Yang lo hizo recuperarse por completo, recordó esta amabilidad y no tenía la intención de ser un enemigo de Jian Yang. Eh. Al escuchar las palabras de Jian Yang, el dios demonio Buu relató que cambió su mirada de Jian Xiaoli a Jian Yang y habló. Dije, eres amable conmigo, no te comeré. Entonces, sigue siendo esa oración, está bien, Shao cuéntalo como bueno para ti mismo, y si tienes más conocimiento, escaparás rápidamente de mi vista. Tienes tanta confianza. Tener demasiada confianza no es algo bueno. Jian Yang se rió entre dientes y luego, bajo la mirada asombrada del dios demonio Buu, explotó por completo su respiración normal. Eh. Y cuando Jian Yang estalló con el aura más fuerte de su estado normal, el rostro del dios demonio Buu ya no pudo soportarlo, revelando una expresión aún más obsesiva. Tú, es la mejor ración. El dios demonio Buu miró a Jian Yang con ojos ardientes, y el hará también fluyó instantáneamente de las comisuras de su boca. Vamos. Déjame ver tu fuerza, cómo es realmente. Jian Yang enganchó su dedo hacia el dios demonio Buu, y una mirada de anticipación apareció en su rostro. La habilidad de Majin Buu ya es buena, entonces, ¿hay alguna habilidad más sorprendente para él que se ha transformado en Demon God Buu? En este sentido, Jian Yang está ansioso por hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!